Queremos festejar tu cumpleaños, que seas muy feliz por muchos años Sos una gran persona, yo te lo digo, que se cumplan tus sueños, te deseamos tus amigos Vinimos a tu fiesta y estamos todos, comamos papas fritas y pinchemos globos Abrir tus regalitos, soplar velitas, hoy es tu cumpleaños, es un gran día Que los cumples, feliz Que los cumples, que los cumples, feliz Que los cumples, feliz Que los cumples, feliz Que los cumples, que los cumples, feliz Que los cumples, feliz Queremos festejar tu cumpleaños, que seas muy feliz por muchos años Sos una gran persona, yo te lo digo, que se cumplan tus sueños, te deseamos tus amigos Vinimos a tu fiesta y estamos todos, comamos papas fritas y pinchemos globos Abrir tus regalitos, soplar velitas, hoy es tu cumpleaños, es un gran día Que los cumples, feliz Que los cumples, feliz Que los cumples, feliz Que los cumples, feliz Que los cumples, feliz